Estamos participando en la marcha, ni una menos, desde como miembro de ATUR, formamos parte de la mesa de género conformada dentro de lo que es el Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad y allí estamos trabajando como uno de los integrantes que trabajamos desde el año pasado en la conformación del protocolo, próximo a aprobarse el próximo martes por el Consejo Superior. Trabajamos también en la incorporación de lo que es la ley Micaela. Entonces, bueno, también esta es una ocasión para venir a acompañar a todos, a familias, compañeras, que han pasado por situaciones duras y tristes, difíciles. Y bueno, esta es una oportunidad más como gremio, venimos y acá estamos acompañándolas. Desde el gremio docente, desde nuestra comisión de género, apoyando este movimiento que, bueno, nos siguen matando, así que es necesario seguir saliendo a la calle, no solamente en todos los ámbitos posibles, digamos, divulgando la cantidad de femicidios, sino estando acá, digamos, poniendo el cuerpo para que en Río Cuarto se tome un poco más de conciencia. Sabemos que muere una mujer cada 29 horas, creo que es la última estadística. Y bueno, se tiene que terminar. La justicia, más allá del rol de cada ciudadano, ¿debería tomar una acción más protagónica? ¿Debería cambiar algo? ¿Cómo lo ve? Y bueno, la justicia, yo creo que hay jueces y jueces, ¿no? Como en todos los ámbitos, hay jueces y gente, abogados comprometidos, que realmente reconocen lo que es la violencia de género, como un tipo de violencia, reconocen los femicidios, ya los caratulan como deben ser y no se siguen escudando, como otros sí lo hacen, digamos, es que son asesinatos, digamos, de otro tipo. Entonces creo que en esto la justicia también tiene que aprender, algunos han aprendido y a otros les falta. Me parece fundamental que en los ámbitos de las carreras de abogacía se incluya esta problemática, esta temática. El género tiene que estar como cátedra, como se han, por ejemplo, instalado las cátedras del aborto ya en algunas universidades. Bueno, esto no puede estar lejos de los ámbitos académicos, ¿no? Donde se están formando los profesionales que después, como vos decís, intervienen en la justicia, en la salud, en todos los ámbitos. Principalmente hoy, por la cuestión de la violencia contra las mujeres, que se viene intensificando, lamentablemente, este fin de semana ya tuvimos dos compañeras muertas más en Córdoba. Córdoba, además, es una de las provincias en las que la violencia de género se está dando casos con mucha asiduidad y entonces, en realidad, particularmente venimos por eso. Pero además, por todos los derechos que vienen siendo avasallados de las mujeres desde generaciones y generaciones y por los que vamos a seguir luchando. ¿Hay algo más de difusión en los últimos años respecto a la situación que viven las mujeres? ¿Hay algo de toma de conciencia, si cabe el término? ¿Las cifras por allí parecen no acompañar del todo? ¿Cómo lo ve? Me parece que sí hay mucha más toma de conciencia, como vos lo decís. Se ve sobre todo en esa juventud que está en la plaza hoy y para cada uno de los reclamos que llevan adelante el colectivo de mujeres. Pero además también me parece que el tema se va construyendo como violencia de género y aquello que se trabajaba antes o se hablaba antes como violencia sentimental y todo lo demás, ahora ya se considera una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer.